Hola amigos, bienvenidos, qué gusto de saludarlos, muchas, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué creen? Hoy les voy a mostrar cómo preparo yo los tacos al pastor, riquísimos, no lo van a creer. Aquí tenemos dos cucharadas soperas de sal de grano, estos son 100 gramos de achiote, yo lo compro por kilo porque utilizo demasiado achiote y este es traído de Mérida del Bueno. Aquí tenemos una cuchara de amarillo huevo, es una cucharada cafetera, tomillo, tres clavitos de olor, canela en raja y aquí, esto yo ya lo tengo mezclado porque yo utilizo mucho esta mezcla de comino, canela y pimienta. Entonces, esta es una cucharada sopera copeteada. Aquí tenemos un kilo doscientos gramos de cabeza de lomo. Esta carne es riquísima y es excelente para asar. Se las recomiendo mucho, se llama cabeza de lomo. No conseguí las naranjas arias, así que voy a utilizar vinagre, tengo una taza de vinagre y voy a usar la misma cantidad de agua. Esto es para preparar el adobo que vamos a utilizar para marinar nuestra carne. En el vaso de nuestra licuadora vamos a poner la sal, el achiote, el colorante. Es comestible, puedes usar para todo. Ponemos el tomillo, los clavitos, la canela, la mezcla de comino, pimienta y orégano. Y agregamos el vinagre con el agua. Vamos a licuar por unos dos o tres minutos hasta que todo esté perfectamente licuadito. Vamos a checar cómo quedó. Quedó muy bien. Aquí tenemos un bol o una fuente donde vamos a poner nuestra carne ya preparada. Vamos a tomar un poquito aquí. Si tú lo quieres colar, lo puedes colar. A mí me gusta así siempre todo. Es raro que yo cuele algo. Vamos a ir poniendo así las listeces. Este adobo lo puedes preparar, lo pones en un frasco bien tapado herméticamente en el refri. Y ahí lo puedes seguir usando hasta que se termine y haces otro. Casi siempre preparo este guiso con naranja agria. Aquí es muy fácil de encontrar. Pero casualmente hoy no. Hoy no había. Estos tacos quedan riquísimos amigos, eh. Se los recomiendo para cuando vayan a hacer una tarde ahorita ahí en familia. Prepárenlos. Mucha gente dice que hay que marinar de un día para otro. Pero como yo siempre ando corriendo. Si ahorita se me antojan unos tacos, como esta vez, no me voy a esperar hasta mañana. De una vez. Y quedan igual de ricos. No le afecta en nada si lo preparas al momento. Es más, nadie se va a dar cuenta si lo preparaste ahorita o lo preparaste ayer a la noche. Esos sonitos. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra carne. Vamos a preparar un guacamolito express tipo salsa. Para nuestros taquitos al pastor. Aquí tengo medio aguacate. Un chile habanero. Y una pizquita de cilantro. Acá mencionar que aquí ya había un trocito de cebolla. Ponemos limoncito. Un poquito de agua. Ponemos una pizquita de sal. Y vamos a licuar aquí mismo en la salsera, amigas. Ponemos un poquitito más de agua. Así está muy bien. Ahorita lo vamos a checar. Listo. Veamos cómo quedó. Miren. Miren, quedó perfecto. Ya estamos asando en un sartén. Como ves, nuestra carne para nuestros riquísimos tacos al pastor. Estos sí que son tacos al pastor en sartén. Esta es una forma muy fácil, rápida, práctica de preparar unos ricos tacos al pastor en tu casa. Nosotros nunca hemos hecho estos tacos en trompo. Los hacemos asados a las brasas en carbón o así en el comal. Y salen igualmente ricos. Y vamos a voltear la carne. Miren. Miren qué bonita. Miren. Y así vamos a seguir asando hasta terminar. Pues ya estamos terminando de asar toda nuestra carne. Y huele deliciosa, amigas. Ahorita les vamos a mostrar los taquitos. Ya estamos picando nuestra carne para los taquitos. Y ya tenemos nuestro sartén caliente. Y vamos a poner la cebolla. Y ya tenemos nuestro sartén caliente. Ahora sí, amigas. Vamos a sacar el taquero que llevamos dentro. Miren. Aquí tengo una botellita de plástico. Tiene agua y aceite. Se ve así porque yo ya lo agité. Pero es como un tercio de aceite de la cantidad de agua. Lo agitamos. Y le vamos a poner así. Miren. Y ahí vamos a acitronar la cebollita hasta que esté bien caramelizada. Si en el transcurso de estarla friendo, crees que necesite más agüita con aceite, le puedes echar toda la que sea necesaria. Huele riquísimo. Este olor es el que te atrae cuando pasas por las taquerías, amigas. Esa cebollita es al gusto. Dependiendo de la cantidad de carne, es la que se le puede poner. Mira. Hay personas que no les gusta la cebolla cruda. Pero si se la das así en el taco, les va a encantar. Vamos a poner unas rodajas de piña también. Se me estaba yendo al avión, amigas. Si no encuentras piña natural, puedes echarle piñita de esa de lata, no importa. Como ya está, como ya está la cebollita, así tiene que quedar, miren. Así. Vamos a hacer la piña a un ladito y aquí mismo vamos a poner la carne, amigas. Miren, ponemos la carnita. Y aquí vamos a revolver de esta manera. Ay, amigos, no saben qué rico huele. Anímense a preparar estos taquitos en casa. Miren cómo se ve la cebollita ahí. Eso es lo que le da un sabor espectacular al taco, al pastor, amigas. Pues ya vamos a servir estos ricos tacos al pastor, amigas. Ya le vamos a apagar al fuego. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar la piña en trocitos. Vamos a cortar la piña en trocitos. Llegó el momento de servir estos ricos tacos al pastor. Miren. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quiere, joven? Barabara. 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 Miren nada más. Qué chulada de acordeón. Vamos a poner otro. Así, amigos. Ahorita limpiamos muy bien nuestro plato. Miren. Vamos a lo que sigue. Aquí les vamos a poner la piñita. Miren nada más. Un toquecito de cilantro. Vamos a poner su aguacate. catito esta salsa es picante amigos es la que hicimos hace ratito y le vamos a poner aquí unos pepinitos y unos rabanitos ay 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 miren miren nada más amigos pues así nos quedaron estos riquísimos tacos al pastor amigos los invito a que los preparen para agasajar a su familia los va a sorprender de verdad si te gustó esta receta te invito a que te suscribas y me regales un like y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias muchas muchas bendiciones saluditos bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.